El Grupo de Defensa Judicial hace parte de la Oficina de Asesora Jurídica. Lo primero que nosotros hacemos es, como su nombre le indica, defender los intereses del Instituto en pro de los animales, para su protección y bienestar. Dentro de este grupo se desarrollan muchas actividades, entre ellas la contestación de acciones de tutela, contestación de demandas, asistimos a diligencias judiciales por requerimiento de las autoridades judiciales, administrativas o de policía. Son diligencias que tienen que ver con desalojos, restitución de inmuebles arrendados, reivindicatorios, entrega de inmuebles. ¿Qué hace el Instituto? Buscan garantizar la protección y bienestar animal de los animales que se encuentren en esos lugares, para evitar situaciones como abandono, entre otros aspectos. Adicionalmente a eso, se realiza una sensibilización normativa, relacionada con las responsabilidades y deberes que tienen los tenedores de animales, frente al cuidado que requieren los animales bajo su protección. Encontramos unas actividades que son relevantes, entre ellas es servir de apoyo para la elaboración e implementación de las políticas de prevención de daño antijurídico, así como de las políticas de defensa judicial y los lineamientos que tienen que ver con la conciliación. Y sensibilizar a los contratistas, funcionarios y demás personas que hacen parte de la entidad, para que con nuestro trabajo y el trabajo en equipo, desarrollemos una función de acuerdo con la ley en pro de los animales.